Ahora saco más crío de nuevo No, él sacó Qué bien lo diga ganar ese cuarto Bueno, y no llega ni lo ve, está bien Déjalo, y no es oro Ese perú se ve como que es guapo ¿Quién? Oye, luz No, aquel, aquel Ese es blue, ese es blue No, es aquel que se ve como que es guapo ¿Vete, ya lo vete? Ya te vas No, no, no No, no, no lo deja los huesos Antes de que tú tuvieras aquí, yo estaba allá Ese es legal hay de también ¿Cómo es el legal? Había un haitiano Bueno, que va a caer Mira, había un haitiano que se metió a lo verde En la boca Gracias.